La justicia aquí se va a transparentar, Don Julito. Nosotros abogamos para que el presidente de la Cámara de Cuentas sea elegido por el pueblo. El procurador igual, el defensor del pueblo. Aquí el procurador general de la República, el presidente de la Cámara de Cuentas, tiene que ser elegido por el pueblo. Cada provincia van a ser elegidos por los moradores de esa provincia. Señores, los jueces tienen que estar a la merced de la ciudadanía, no del poder ejecutivo. Eso lo tengo claro. Esa es la única manera. ¿En qué país del mundo vamos a ver el presidente del organismo que se encarga de la abeduría en contra de la corrupción del gobierno y lo designa el presidente con la anuencia del Senado que controla el poder ejecutivo? El tema que nosotros tenemos que emular allá es el sistema de acá de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un sistema donde vamos a descentralizar el gobierno. Hoy por hoy el gobernador de las 32 provincias lo designa el presidente. Entonces eso es imposible. El presidente de la Cámara de Cuentas, que es supuestamente el organismo vedor, vamos a decir, en contra de la corrupción, lo designa el presidente. El procurador general y cargos así que tienen que ser electivos para impulsar una verdadera democracia. Yo quiero que los jueces sean elegidos por el pueblo, que los moradores de cada provincia elijan a sus jueces, que el procurador general sea elegido por el pueblo. Luis, por ejemplo, es alguien que tiene muchos años en la política y de hecho ha asumido el discurso mío en muchos de sus planteamientos, en el tema migratorio, en el tema de la mujer. Es más, yo lo veo hablando y me veo en el espejo incluso. ¡Gracias!